¿Qué es lo que usted quiere, patrón? Le daré un susto para que no vuelva por aquí. Al ingeniero. Claro que al ingeniero. ¿A quién estamos hablando? ¿También ha tomado partido por la señora Mendoza? Pues sí, padre. Eso no se lo voy a negar. Es más, le voy a decir que mi mayor alegría va a ser que algún día, no muy lejano, claro, usted nos pueda dar la bendición que nos case a la señora Mendoza y a mí. ¿Qué? Te amo. Permíteme que me riera. Te sigo comando con toda mi alma. Y aunque así fuera, Octavio. Maricruz, ¿tú me has rechazado más de una vez? Lo que te estoy diciendo con eso es que no era tanto el amor y por eso me enamoré de otra persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Beso por beso todos son iguales, ¿no crees? Recién me doy cuenta que necesito un hombre cuyo brazo me pueda apoyar y el cuyo hombro pueda recostar mi cabeza atormentada. ¿Sabes que tienes mi hombre y que tienes mi brazo? No, no, tu brazo y tu hombre son para Simona, te recuerdo. No, he venido a ofrecerte los maricruzos. ¿En qué forma? En la forma que tú quieras y en la forma que me lo pides. Me separo de Simona ahora mismo y me caso contigo. Tú, niña que te crees perdida